¿Qué onda? ¿Qué pasó, mi Peña Nieto? Estoy hablando con el expresidente de México. Era mi compa. Bueno, es mi compa, no sé. Es una relación confusa. Somos tóxicos. ¿Qué pasó, mi Peña? No, todo chido. Te hablé porque... Cambiaste de gel. Ya no usas moco de gorila. Ahora usas semen de mandril. Eh, pues cada quien. Cada quien, mi Peña Nieto. Te hablé, güey, porque... Ok. Voy a tratar mínimo dos minutos. Sí, es que... Puedes continuar viendo videos de Yuya con tu novia. No hay... Ahorita me cuelgas, pero espérame. Yuya va a esperar. Sí, los videos de Yuya ahí están para siempre. Dame chance. Te quiero avisar... Antes de que cuelgas, te quiero avisar que el Cotton Head de la Mañanera te tiró mierda en bolsita, compa. ¿Recuerdas la pendejada que dijiste aquella vez en donde... que según eso, la corrupción es cultural en México, del mexicano? ¿No? Ah, pues alguien lo recordó. Oye, la Mañanera, güey. Vas a checarlo. Sí, güey. No llores, no llores, Peña Nieto. Peña Nieto, no llores. Eres adulto, cabrón. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Eres adulto. Sí. No, 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 no. Recuerda que... Popis en el excusado. Popis en el excusado, güey. Bueno, pues. A ver, pásame a tu novia. Ajá, pásamela. ¿Qué pasó, chiquilla? ¿Cómo? ¿Sí le masajeas los hue... Sí, sí. Se tranquiliza si la es así. Lo haré de mola hacia eso. Le masajeaba a los hue... Ah, ¿tú también? Ok. Ahí sí se tranquiliza. Sale, pues. Dale su lechita y a dormir. Bye. Es que no lo quería decir, pero Peña Nieto y yo tenemos una relación tóxica de amistad. De hecho, su canción favorita de Peña Nieto es la de... Libros tontos. ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Esa es la canción favorita de Peña Nieto. Bueno. Hola, humanos infelices. Yo soy Mackalakesh, su pinche líder espiritual. Mamasté. Santo patrono de los jodidos. Si estás viendo esto en Facebook, qué chingón, tócate un glúteo, dale like a esta publicación, dale like a la página y comparte esto en tu muro. Ahí opaca tus tías que ponen y reparten piolines, sicarias de los piolines. Humanos infelices, como les decía. Al final de la mañanera, AMBLO, pues, nos recordó que Peña Nieto dijo que la corrupción es cultural en los mexicanos. Este, pero antes, lo más importante es que AMBLO dijo que hay 15 empresarios que deben de impuestos 50 mil millones de pesos y que no los quieren pagar. Fíjense, uno que no quiere pagar algo ahí, 20 pesos y casi, casi te meten al tambo, ahí a una celda con dos negrotes y 15 empresarios le deben a México 50 mil millones de pesos. Por cierto, ya le mandé el oficio al presidente del Consejo de Coordinación Empresarial. El Cotton Head, como no me lo preguntan, se los digo, ya les mandé el oficio con los 15 grandes empresarios. Las 15 grandes corporaciones que le deben a la Hacienda Pública y que tienen para pagar 15, que deben, incluidas multas y recargos, 50 mil millones de pesos. ¡Uh, papi, es bastante pasta, tío! Y ayer dije que no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de dignidad. No iba yo a dar a conocer los números, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a lo mejor él sí los da a conocer, yo no puedo. No, lo que hice fue dictar el oficio, poner el anexo con los 15 y procurar entregarlo en mano y de manera segura. Para que en una de esas nos ayuden a cobrar, fíjense, si son 50 mil millones, como tienen, ¿con qué? Si nos pagaran esos 50 mil millones, en vez de un millón de créditos a pequeños negocios serían tres millones de créditos. Entonces, hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes. ¿Qué son las pymes, las pymes? Son los pequeños negocitos. No sé, la doña que hace ositos y los vende en línea, ellos son las pymes, por así decirlo. ¡Humados infelices! Entonces, más claro ni el pinche agua, compa. Más claro ni la orina de monja. ¡Humados infelices! Los empresarios no quieren pagar sus impuestos. ¡No quieren! Cuando en estos tiempos se necesita. Por eso AMLO dice, maldita sea, ni siquiera voy a decir sus nombres para no quemarlos por dignidad, pero que paguen. Y son los mismos empresarios que le dicen a AMLO que les perdonen impuestos, si de por sí no pagan, no pagan sus impuestos. 50 mil millones de pesos que harían mucha ayuda en esta contingencia. Y los empresarios no quieren pagar. Denle gracias a Dios o a su Dios, de los empresarios, que AMLO no es un dictador. Porque si fuera dictador, con la mano en la cintura debería de embargar esas pinches empresas. No pagas a papá gobierno, pues venga para acá tu empresa, perro. No, 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 dale mi empresa. Pues paga tus impuestos, perro. Y no lo hacen. ¿Por qué AMLO no de una vez expropia las pinches empresas culeras que no quieren pagar impuestos, compa? Así de sencillo, así está la cosa en México. En México dicen que la cosa está muy polarizada, ¿sí? Yo digo que sí está muy polarizada. Están los buenos y los malos, compa. Así de sencillo, los buenos y los malos. Los que quieren a México, la gente pobre que quiere salir adelante, la gente buena, la gente inteligente. Y también están los malos, los ricos, los que quieren no pagar impuestos, los que quieren que les recomiendo les dé dinero, corrupción. O sea, compas, es muy sencillo. Es por eso que yo los exhorto a que despierte, no sé, el patriota que todos tenemos. En nuestro himno nacional nos dice algo así. Sí, hay un guerrero siempre dentro de nosotros. Debemos de entrar a la batalla en redes sociales. Hay que defender al nuevo gobierno de estos infelices, que son los malos. Son los malos, así de sencillo, son los malos. Sigamos escuchando el Cotton Head. Pequeños negocios. Pero no lo van a hacer empresarios antipatriotas, traicioneros, no son mexicanos. No quieren a México los empresarios. Y aquí está lo que les dije antes de irnos, cómo AMLO nos recuerda las pendejadas que dijo Peña Nieto. A nuestras culturas llegó alguien a decir, oigan, una alta autoridad allá, hasta mero arriba, en el pináculo, llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Ahí se los dejo de tarea, porque a lo mejor investigan y encuentran la frase y al autor. Ya me voy. Adiós, adiós. No decirle adiós a la esperanza. No decirle adiós a la esperanza. Mañana nos vemos. Adiós, adiós. Jesús. El Cotton Head sobrado. Ahí nos recordó que Peña Nieto, pues sí, sí dijo eso, el copetón infeliz. Humanos infelices, estoy seguro que este video te gustó. No al grado de tocarte, pero estoy seguro que te gustó. Dale like, comenta lo que sea, igual yo le doy corazón. Comenta, dale like, suscríbete a este canal. Compártelo si eres patriota. Estamos en Guerra Mediática. Usa tus redes sociales para defender el nuevo gobierno de las fake news que están desatadas. Eso fue todo. Yo fui Majal Akesh. Tras del lúteo. Siempre a la izquierda. Adiós. Diós. As tuas.